Hola a todos, bienvenidos a Acuarrosa Recetas Hoy les voy a dar una idea de cómo hacer tortelloni de calabaza En este caso yo usé esta calabaza grandota que tiene como 4 patitas en su base pero si ustedes esta no la consiguen, no importa se consiguen muchísimas calabazas, hay de muchísimo tipo lo importante es que sea cocinado como yo les voy a hacer ver en mi cocina Chao, gracias Son super fácil de hacer en casa, te voy a hacer ver como se quieran para estos tortelloni de calabaza caseros los ingredientes que vamos a necesitar son acá está la super calabaza que compré de 1,900 kg con cáscara y todo además necesitan 300 gramos de parmesano 80 gramos de amarettis 1 cucharada de pimentón dulce 2 cucharadas de aceite de oliva y pimienta negra molida a gusto te voy a hacer ver como se corta una calabaza lo más importante es tener un buen cuchillo un poco de fuerza en las manos también se necesita y en los brazos obviamente una vez que sacaste la primer feta todo es mucho más fácil bueno por suerte la cáscara no la tenés que pelar y mientras tanto vas calentando el horno y con un cuchillo chiquito sacas las semillas y luego pones un papel manteca o un poquito de aceite sobre la fuente donde va a ir al horno y directamente vas poniendo todas las fetas una a una el horno tiene que estar 180 grados precalentado y lo vas a cocinar por unos 40 a 50 minutos con un pinchecito te fijas si está sequito si está tierno es fundamental que quede de este aspecto ahora si se puede pelar la cáscara muy muy fácilmente y vas sacando toda la pulpa con una procesadora vas pulverizando todos los amarettis otra manera también sería de pulverizarlo con un rallador ahora vas pasando toda la pulpa en la máquina y también la otra posibilidad es hacerlo o con un tenedor o también con las manos para asegurarte de que no quede ninguna pulpa en trocitos y tampoco que queden amarettis en trocitos luego le agregas el parmesano y también el pimentón dulce y el toquecito de pimienta que es aconsejable que no te falte para unir toda la masa le agregas 2 cucharadas de aceite de oliva y ahora si comenzas a mezclar con las manos bien bien así es como tiene que quedar el relleno luego lo tapas con un nylon y va en la heladera los ingredientes para la masa son 440 gramos de harina común 00 y 4 huevos pones en un gran bol toda la harina luego en el medio de la preparación agregas los 4 huevos y ahora si preparate para usar las manos porque ellas son fundamentales para darle calor a la masa y poder unir todos los dos ingredientes y acá es fundamental amasarla al menos por unos 10 minutos cuando esta bien unida la tapas con un repasador para que no se seque pones un poco de harina en una tablita para luego apoyar el bollo lo tenes que cortar en 8 partes las otras 7 partes van tapadas con el repasador luego con la máquina vas estirando la primer partecita con el punto número 1 de a poquito y luego la primera vez lo haces dos veces y después vas pasando a todas las posiciones hasta llegar a la última también otra manera es estirarla con el palote pero con los tiempos que corre con la máquina es mucho más rápido y si tenés una máquina eléctrica aún mejor esta es una vieja máquina que heredé de mi mamá cambié muchas cosas pero esta no se cambia vas haciendo trocito a la vez porque si no la masa se seca es fundamental hacer una tira y trabajarla luego haces otra tira y volvés a hacer los tortellón una vez que tenés la masa rectangular vas recortando cuadrados de una dimensión de unos 5 por 5 más o menos también pueden ser más chiquitos es que ahora están muy de moda los tortellón y bien grandotes es mucho más rápido y quedan riquísimos y acá te hago ver cómo se realiza primero preparas como una albombia luego sellas con un poquito de agua los bordes y formas un triangulito y acá está la técnica que me han enseñado acá en Italia se pliega las dos extremidades se pone el dedo en el medio y queda este resultado te hago ver este proceso una vez más como los tortellón y son caseros las dimensiones no van a ser nunca iguales algunos van a salir un poquito más grandes y otros un poquito más chicos pero les puedo asegurar que vale la pena a medida que los vas haciendo tenés que poner siempre un poco de harina en la tabla para que se vayan secando y no se peguen y me olvidaba decirte que con esta cantidad de tortelloni comen más o menos unas 8 a 10 personas y ahora ya están listos los cocinas como más te guste suscríbete así somos muchos más gracias y a la próxima a la próxima a la próxima